Rossell ve probable un quinto balón de oro para Messi y negó una salida de Villa. El presidente del FC Barcelona, Sandro Rossell, ha comentado este martes que ve probable que el año que viene el jugador blaugrana Leo Messi recoja su quinto balón de oro, tras hacerse el lunes con el cuarto consecutivo. Si bien ha apuntado que sería hacer justicia que se lo dieran a Xavi Hernández o Andrés Iniesta, quien ayer fue tercero por detrás de su compañero y de Cristiano Ronaldo. No sé dónde está el límite de Messi, cada año nos sorprende mejorando su juego y haciendo mejores a los compañeros. El año que viene es probable que vayamos a buscar el quinto balón de oro, aseguró el presidente del Barça, quien por otra parte también negó la salida en este mercado invernal del delantero asturiano David Villa, pues el club y el cuerpo técnico le quieren en el equipo. Está descartada absolutamente la sesión de David Villa, es nuestro y lo necesitamos, concluyó. Entra en www.guiasamarillaspress.es y podrás leer más declaraciones de Sandro Rossell. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!